Irma Vamos a pedir algo o no? Si ya, pide ahí los aguas dicen muchas veces Ahorita aguas con piquete tome Ahorita aguas con piquete Ahorita aguas con piquete Ahorita aguas con piquete Ahorita aguas con piquete Miren que bonito miren la familia Toda la gente lista, comprada Y viene la piñata Viene la piñata Vamos a estar listo Ya traigo un dólar Para lo voy a aventar Ahorita a todos ya Ahí Miren 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Miren aquí estamos esperando la mesa, esperando la mesa. Vamos a empezar aquí, nos juntamos. Irma y la familia López y vamos a empezar. Ya están allá adentro, ahí vamos. ¡Miren! ¡Carlita! ¿Para qué me trajiste aquí? ¡Ya tengo miedo! ¿Qué es eso? Él quiere hacer Halloween. Vamos a darle a Carla su... Dice Maluma que son centros de mesa, ¿quién se va a llevar cada uno? No, yo voy a llevar a los tres. ¡Oh, los tres! ¿Te acuerdas cómo los estábamos? ¡Nadie le pedió! ¡Que lo lleven! Yo me casé con esto. Estos tienen agua, pero yo sé cómo hacerlo funcionar. No, no, no. Mira, tres. Uno, 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 uno... ¿Pero te acuerdas cómo pagábamos en la noche? ¡Ey! Mejor decíamos así, la... ¡Ey! ¿Te acuerdas cuando te decías otra vez? ¡Ya, ya, ya, ya! Acuérdate, ya! Vamos a comer, miren lo que me sirvió, lo que me tocó. ¡Miren nada más! ¡Miren nada más! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¿Está rico? Ustedes no saben bueno. Ustedes sí saben aquí. Ustedes saben a dónde llevarnos. ¡Se acabó! ¡Ya! ¡Ya apenas empecé a comer! ¿Ya acabaste? ¿Tú ya no le sirven a esto? ¿Tú ya no le sirven a esto? ¡No! Yo no quiero esperar, pero la comida se va a enfriar. ¡Ja, ja, ja! Te recomiendo. ¡Muy bien! Ahí está, miren. Irma, Julieta... ¡Hasta mañana! No es mi plato, es el plato de... Es el miliano.